¡Hola gente! ¿Cómo están? Volví de nuevo jaja, y esta vez traigo el Mortal Kombat 9, si si el 9, primero jugué el 10 y ahora el 9, soy todo un genius. Otra cosa, como soy medio pajero me olvidé de grabar la primera parte, en donde le gané a Reptil y a Baraka, así que empezamos a partir de ahí. Tengo que presentarte a mi productor, estamos preparando Tommy puños tijeras y... Enhorabuena señor Cage, ahora, remátelo. ¿Rematarlo? Sí, claro. ¡Mátelo! Lo remato a 5 pesos XE. Eh, oiga, espere un momento, no voy a matar a nadie. Muy bien. El torneo continuará al amanecer. Eh, ya está. ¿En serio? ¿Dónde habrá ido esa maciza? Has luchado bien. Gracias. Bonito sombrero. Deberías ser más respetuoso con los Raiden. Es el protector de la tierra, el dios del trueno, el... Escuchad, no sé cuál es vuestro rollo con esos disfraces, pero yo paso. No hemos venido para alcanzar la gloria. Luchamos para salvar la tierra. ¿De qué estás hablando? Tu último oponente era Tarkatano. Nació con esas cuchillas. Claro, esas cosas eran reales. Él representa al mundo exterior. De haber perdido el emperador Shao Kahn, habría estado más cerca de absorber nuestro mundo. Mundo exterior, ya, genial. Los dioses antiguos crearon este torneo para conceder a la tierra la oportunidad de defenderse. Si perdemos esta vez, Shao Kahn lo conquistará todo. Y en el 10 no perdió su humor xD. Veréis, colega, soy actor. Salvo el mundo ante las cámaras. Sí, ese emperador es real. Llamad al ejército. Yo, tengo una cita con una rubia. Chao. ¿Qué ves en él? Es un héroe, Liu Kang. Aunque aún no lo sepa. Estamos atiendulando vuestra señal para evacuar. Pero no vemos ninguna isla. Pues estoy en ella. Localizad mi intercomunicador. Repitido. ¿Cuál es vuestra situación? Tienen a Jax. Y si no peleó en este torneo de locos, le matarán. Intentaré... ¿Necesitas ayuda? Mi especialidad son las damas en apuros. Eres tú. Escucha, tengo problemas entre manos. No es buen momento para tirarme los tejos. Vamos. Una chica no debería andar sola por este lugar tan bizarro. Nena, no puedo dejarte rondar por ahí sola sin escolta. Pega fuerte la nena, lo mandó a volar. No necesito escolta. Y desde luego no soy tu nena. Ronda 1. Así. Ahora vamos a ver, si ganó se rompo el culo xp. ¡Va! 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 Ya podés ir preparando la cremita zorra. Vamos ablandando el lugar. Ese culo ya es mío xd. ¿Te da miedo una pelea justa? No me va lo justo. No hace falta que te levantes. Bueno, ¿y qué tal todo por el comando? Zorra ilusa. Me basta por indicaros la dirección incorrecta. Gracias por tu ayuda, cielo. Las ECE están a llegar. ¡No escaparás! Se me da bien sobrevivir. Pero tú, tú vas a morir. ¡Aquí! ¿Qué? ¡Aléjate de la señorita! Los fans creen que mis técnicas son efectos especiales. Pero... Yo soy el efecto especial. Ni creas que me la vas a sacar. Los fans creen que los técnicos se leen. ¡Aquí! ¡Aquí me la vas a sacar! ¡Así! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡FIGHT! Johnny Cage vence. Líder y nos la jugó. Muchos de los nuestros murieron por su culpa. ¿Entonces no vas disfrazada? ¿Eres del ejército? Fuerzas especiales. ¡Qué fuerte! O sea que sabes lo de la amenaza contra el mundo. Raiden ha llamado a la caballería. ¿Raiden? No sé de quién me hablas. Mierda. No irá lejos. Tendrá que esperar. Agradezco tu ayuda, Cage. Johnny. Pero tengo cosas que hacer. Mi comandante está encerrado en algún sitio y debo encontrarle. Pero qué buen par de... ojos XE.